Vamos a besar, pasar a soñar la mar Y aquí en esta montaña, en plazuelas, en la espalda El suro y al río, es un día que llare Alcantar su ser, cuida con la libertad El suro y al río, es un día que llare Alcantar su ser, cuida con la libertad